Queremos contarle a nuestros estudiantes que todos los trámites académico-administrativos ahora pueden hacerse en línea. Trámites como solicitud de menos de 8 créditos, cancelaciones de semestre, reconocimientos o homologaciones. Algunos de estos trámites tienen una fecha límite para realizarse, así que pueden consultar en el portal el calendario que ya se encuentra actualizado para este semestre. ¡Gracias!